De visita a Barranca Bermeja se encuentra el profesor francés Sammy Amadouchi, neurocientífico y astrofísico, quien fue invitado por docentes barranqueños que fueron sus alumnos en París, como la rectora del INTECOVA. Es un profesor francés, un amigo que conocimos hace cuatro años en la Universidad de Nantes, y pues vino a Sudamérica y quería conocer Barranca Bermeja, a los maestros que fuimos allá, conocer nuestros colegios, las dinámicas que se generan en el interior de los colegios, los procesos que se están llevando a cabo en investigación, en astronomía, en drones también, en energías limpias. Entonces, Sammy quiso pasar por Barranca Bermeja, está conociendo Colombia, pero se desvió a Barranca Bermeja para conocernos un poquito más. El científico francés le dijo en las noticias el motivo principal de su visita a este puerto. Y del principio fundamental de la Escuela del Futuro, que es una estructura internacional, hoy hemos empezado hace nueve años, preparamos los diez años de cumpleaños, y queremos hacer un libro y también reportar video, multimedia, y varias producciones, que son los alumnos que nos van a estudiar, a producir con nosotros, porque se hizo muchas cosas acá. Un ejemplo simple con Lucas Santos, que tenía la idea, hemos trabajado juntos, no nos conocía, y con el apoyo del computador de Francia a Barranca, se hizo en dos años un proyecto que para mí me parece fantástico, que un joven de 16 años con un grupo de más o menos 20, chicas y chicos, han construido un sistema de nevera autónoma con pantalla solar. Otro de sus alumnos, este docente de la Escuela Normal Superior Cristo Rey, destacó la importancia de la presencia del doctor Amaduchi en Barranca Bermeja. Samy lo tuvimos de docente hace cuatro años en España, en Francia, y nos dio muchas ideas de lo que nosotros podíamos hacer en la escuela, con la Escuela del Futuro. En este momento estoy trabajando con los chicos sobre los drones, me quedaron muchas ideas de por qué no integrar los chicos con nuevas tecnologías. Durante la presente semana y en distintos colegios de la ciudad, estará el científico francés compartiendo sus conocimientos con docentes y estudiantes.